Hola chicos, una vez más estoy aquí y el día de hoy estoy con mi alumna Tamara y te voy a enseñar una secuencia súper rápido para que lo aprendas en un minuto. Empezamos. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 6, 7, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, y 1. Eso, sí, lo hice un poquito rápido, pero ahora te lo explico paso a paso para que lo aprendas, ¿ok? Vamos a hacerlo. Empezamos con un básico, 5, 6, 7, doy 1, 2, 3, boleo este brazo y voy 1, 2, 3, 5, 6, la suelto y 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Entré aquí y voy a ir al siguiente paso y le damos 1, 2, 3, 5, 6, 7. Recuerden, chicas, mantener este brazo estirado y con tensión, ¿ok? Preparamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y entro. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1. Eso, sí. Espero les haya gustado y practiquenlo en casa. Nos vemos. ¡Adiós!